En este video te voy a enseñar 3 efectos que no conocías de Audacity en su nueva actualización Sin más que hablar, vamos al primer efecto que se llama Ralentizar el audio conservando el tono Lo primero que vamos a hacer entonces es por acá seleccionar la parte que nos interesa del audio Dándole con nuestra herramienta de recortar audio fuera de la selección o posiblemente control T Nos quedamos solamente con nuestro audio y lo que vamos a hacer es ponernos por acá con el puntero del mouse Cuando la manita nos indica presionamos el clic izquierdo y arrastramos hasta que la línea María se muestre Soltamos y ya tenemos nuestro audio, vamos a escucharlo por primera vez Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Ya lo tenemos, lo primero que podemos hacer entonces es ralentizarlo Vamos a presionar la tecla Alt y ahora acá en la escena superior derecha Podemos con el clic izquierdo presionar y arrastrar Y nos empieza a mostrar de qué velocidad va ahí Vamos a dejarlo en un 80% para que lo podamos escuchar Lo escuchamos de nuevo Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Podemos entonces ralentizar y ahora vamos con acelerar Vamos a volver a presionar la tecla Alt y con el clic izquierdo del mouse Vamos a presionar y arrastrar y vamos a ponerlo al 120% Lo volvemos a escuchar y suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Allí tienen el primer efecto y ahora para dejarlo ahí ya como tal Sin necesidad que se esté mostrando la velocidad que tiene Vamos a darle clic derecho y vamos a darle por acá donde dice renderizar estiramiento del bloque Y ya se queda bloqueado el canal y ya lo podremos entonces escuchar sin ninguna pena Sin ningún compromiso, ustedes pueden hacerlo, estirarlo todo lo que quieran o acelerarlo todo lo que puedan Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Se conserva el tono, se conserva la calidad de la voz y se conserva lo que se está haciendo Lo único que necesitamos es posiblemente estirar para poder escuchar un sonido que no escuchamos O acelerar si la persona que estamos escuchando habla muy lento Habla como su servio Y bueno, el segundo efecto que les quiero mostrar se llama Cambio de tono Vamos a cambiarle el tono entonces Vamos a darle acá otra vez al 100% porque es muy necesario Ahora si no sabemos calcularle por aquí lo que podemos es cambiar velocidad Acá le damos 100% y listo, ahí ya está Y pues, listo, ya se escucha Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Allí está Muy bien, entonces lo que podemos hacer acá es en efecto Tono y tempo Lo importante es el tono Acá está Lo que podemos hacer entonces es Que si nosotros queremos darle hacia acá Hacia menos Por ejemplo, menos 20 Que son los porcentajes que estamos manejando Escuchemos Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Y si le damos a más 20 Entonces ya sabrán ustedes que es lo que pasa ¿Verdad? Sale acá 20 Y Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Entonces, por allí está y por allí va el asunto El cambio de tono También podemos hacer cambio de tempo Acá si le damos a menos Ustedes van a poder escuchar menos 20 Vamos a darle como siempre Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Y si le damos a más 20 Suscríbete a este canal si mi contenido te es de ayuda Ahí está Cualquiera de esas dos maneras Cualquiera de estos dos efectos Te pueden servir para poder ir cambiando Esto también te puede servir para hacer el efecto de la voz de monstruo ¿Cómo le vamos a hacer entonces? Muy bien, te voy a indicar Acá le vamos a dar a 0 Acá vamos a borrar todo lo que le hicimos anteriormente Desde que quitamos Ahí está Ya queda el audio como tal Entonces lo que podemos hacer con esto Sería darle acá Un clic acá para seleccionar la pista completa Control D Vamos entonces a encontrar aquí abajo esta otra pista La vamos a arrastrar aquí arriba Y bueno, ya tenemos estos dos audios que son iguales Para hacer el efecto del monstruo, por ejemplo A esta pista le vamos a dar en efecto Y vamos a ir a tono Cambiar tono Y le vamos a dar entonces Hacia acá Menos Le vamos a dar Menos 20 Listo Y a este le vamos a dar entonces Más 20 Acá Y listo Quiero que escuchemos las dos voces juntas Suscríbete a este canal Si mi contenido te es de ayuda Ya le podríamos bajar entonces a este Que está un poquito más alto Aquí unos 15 Decibelios Y Suscríbete a este canal Si mi contenido te es de ayuda Ese es uno de los efectos que podemos hacer Utilizando los dos efectos en conjunto Ahora vamos con el tercer efecto Y amigos y amigas Los que llegaron a este punto del video Por favor comentenme un tulipán En los comentarios Para yo saber que llegaron a este punto Y que les va a servir Lo primero es Encontrar nuestra pista Aquí está lo que necesitamos Vamos con la misma herramienta Ya conocen ustedes este movimiento Y si no lo conocen pueden pausar El video y ver como lo hago Quiero que Ahora vean esta parte Donde está Pista Agregar nueva pista Pista De tiempo Para que nos va a servir esta parte Ahora quiero que escuchen Este audio que acabo de grabar Mezclando en vivo DJ Kenny Ahí está Listo Que bueno Que alegre Pero esta parte de por acá Nos va a servir para Acelerar o ralentizar El tiempo Lo voy a hacer Al azar Vamos a ver acá Vamos a verlo con los picos ¿Les parece? Ahí está Aquí hay un pico Entonces Le vamos a subir Tantito Aquí hay otro pico Le vamos a bajar Tantito Aquí hay otro pico Le vamos a subir Tantito ¿Verdad? Aquí le vamos a dar Normalito Y luego aquí Vamos a poner otro Para iniciar Otro clip Y vamos a subirle A este piquito Y vamos a bajarle A este que está por aquí Y le vamos a subir aquí Vamos a dejarlo normal Quiero que vean Que pasa con esta pista Y esto es lo que a mi De verdad me hizo explotar La cabeza Vamos Ahí está Espero que les sirva Si ustedes quieren hacer Su sello Y no tienen un programa Súper carísimo Y no pueden pagarle A otro compadre Para que les haga un sello Entonces Ustedes ya pueden hacer esto Ahora Si quieren darle Un poquito más de efecto Y dicen Oh yo quiero ser DJ O soy DJ Pero no sé cómo Hacerlo Entonces ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle efecto Le vamos a dar tempo Le vamos a dar tono Y ahí se recuerdan Que más 20 En este caso Sería más 20 Y listo Quiero que lo escuchen Mezclando En vivo De DJ Kenny Ahí está O si lo quieren hacer De diferente manera Con lo que es La parte del monstruo Pues también se puede hacer Una voz un poquito Más lenta Acá Menos 20 Y Mezclando En vivo De DJ Kenny Ahí está Entonces amigos y amigas Espero que les haya servido esto De verdad Este último efecto No me lo esperaba Pero encontrándolo Por allí Trasteando el audacity Lo logré Suscríbete Activa la campanita Déjale un me gusta A este video Si te gustó No te olvides De compartirlo Con alguien A quien le sirva Y yo te veo En el siguiente Mi nombre es Elvin La Voz Y con permiso Elvin La Voz Elvin La Voz Elvin La Voz Elvin La Voz